Mi sueño es llegar a ser DATABAYO Me refiero a Hokage Tu sueño es estúpido, eres un pe... ¿Cómo te atreves? ¿Acaso es más chingón que el mío? ¿Qué quieres? ¿Sabes lo que quiero? Son dos grandes tetas gordas Se que eres un simp Yo puedo convertirme en una chica ¡Dámelo! ¡Dámelo ahora! ¡Ey! ¿Tratas de abusar de mí? Voy a ir cortando ese maldito culo ¡No, no! ¡Eso puede ser cáncer! ¡Tu cuerpo está libre! ¡Oh, por Dios, es Freezer! ¡Botantafel!